Madre dolorosa, roca firme junto al Hijo, que se entrega por amor. Fruto exceso levantado, y mi árbol potre dime, traspasado de dolor. El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio de oración, Mes de María Dolorosa, en el que juntos, por medio de la oración, meditación y el ofrecimiento de la florecilla del día, vamos a honrar a Nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de los Dolores. Digamos juntos, como familia, María, Virgen Santísima y Reina de los Mártires, acepta el sincero homenaje de mi amor infantil. Recibe mi pobre alma dentro de tu corazón, traspasado por tantas espadas. Tómala por compañera de tus dolores al pie de la cruz, donde Jesús murió para redimir al mundo. Contigo, Virgen de los Dolores, quiero sufrir gustosamente todas las pruebas, sufrimientos y aflicciones que Dios se complazca en mandarme. Los ofrezco en memoria de tus dolores. Haz que todos mis pensamientos y latidos del corazón sean un acto de compasión y amor por ti. Madre amadísima, ten compasión de mí, reconcíliame con Jesús tu divino Hijo, manténme en su gracia y asísteme en mi última agonía, para que pueda yo encontrarte en el cielo juntamente con el Hijo. Amén. 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 aman más a los hijos por los que más cuidados y sufrimientos han tenido para conservarles la vida. Nosotros somos esos hijos por los cuales María, para obtenernos la vida de la gracia, ha tenido que sufrir el martirio de ofrecer la vida de su amado Jesús, aceptando por nuestro amor el verlo morir a fuerza de tormentos. Por esta sublime inmolación de María, nosotros hemos nacido en la vida de la gracia de Dios. Por eso somos los hijos muy queridos de su corazón, porque le hemos costado excesivos dolores. Así como del amor del Eterno Padre hacia los hombres, al entregar la muerte por nosotros a su mismo Hijo, está escrito, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Así ahora, dice San Buenaventura, se puede decir de María. Así nos amó María, que nos entregó a su propio Hijo. Que tu Hijo, nos avance su perdón, que el fluir de su costado, nos devuelva la esperanza, no se dispara a su propia life de nuestra vida. Amén. ¡Amén! Ejemplo del día. Cierto joven de Perusa le prometió al demonio que si le ayudaba a cometer un pecado que estaba proyectando, le entregaba el alma. Hizo la escritura de ello firmada con su sangre. Una vez cometido el pecado, el demonio, pretendiendo que cumpliera la promesa, lo llevó al borde de un pozo y lo amenazó, que si no se lanzaba a él, se lo llevaría en cuerpo y alma al infierno. El infeliz joven, pensando que no podía escapar de sus guerras, subió al borde del pozo para lanzarse a él. Pero, aterrorizado ante la muerte, le dijo al enemigo que le faltaba valor para lanzarse al pozo, que si lo quería ver muerto lo empujara él mismo. El joven llevaba al cuello el escapulario de la Virgen de los Dolores. El demonio le dijo, quítate ese escapulario y te lanzaré al pozo. Reconociendo el joven que la Virgen le brindaba por medio del escapulario su protección maternal, no quiso quitárselo. De manera que después de mucho forcejeo, el demonio huyó avergonzado. El pecador, en cambio, en agradecimiento a su madre dolorosa, le dio gracias y, arrepentido de sus pecados, puso la escritura del pacto con el diablo en un cuadro que colocó en recuerdo al costado del altar de la iglesia de Santa María la Nueva de Perusa. Oración 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 ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de los dolores, roga por nosotros. Colocatoria para el día de hoy Jesús, que al llegar mi hora, sea María mi defensora. Florecilla para este día Haré el día de hoy una obra de caridad a quien más lo necesite. El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por habernos acompañado en este breve espacio de oración, Mes de María Dolorosa, en el que juntos, por medio de la oración, meditación y el ofrecimiento de nuestra Florecilla del Día, hemos honrado a nuestra Santísima Madre de los dolores. Al haber celebrado el día de ayer 15 de septiembre su fiesta, hoy 16, continuamos meditando en torno a este misterio tan maravilloso. Te invitamos a que puedas compartir este espacio con toda tu familia, con tus amigos y con todos los que puedas, para que hagamos realidad que familia que reza unida, permanece unida. También te invitamos a que nos acompañes a las 5 de la tarde en el rezo del Santo Rosario. Y nuestros compañeros de la oficina de Piura, en honor a la Santísima Virgen de las Mercedes, su patrona, están conduciendo el rezo de la novena en honor a ella. Desde las 12 de la tarde y 45, es decir, un cuarto para las 3, están dirigiendo el rezo de la novena en honor a María de las Mercedes. No te lo pierdas, estas y otras iniciativas tenemos para ti como apostolado del Rosario en familia. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!